Hola, ¿qué tal? Ante un diagnóstico de hernia inguinal caben dos opciones, operarse cuanto antes aunque no se tengan síntomas o esperar porque la hernia no causa demasiadas molestias. Recordemos que este canal está consagrado a los mayores, por tanto, lo que decimos aquí no es válido para bebés y niños que siempre necesitan cirugía reparadora de hernia debido al mayor riesgo de encarcelamiento y estrangulamiento. Son dos emergencias graves que pueden requerir entrar en quirófano de inmediato. Es la protusión o salida de parte del intestino fuera de la estructura anatómica que lo fija y que atraviesa un punto débil del músculo inguinal. Esto provoca un bulto en la ingle, el escroto o los labios. El bulto puede doler o quemar o puede no doler en absoluto. Muchos médicos recomiendan la cirugía porque puede evitar un problema poco frecuente pero grave llamado estrangulamiento. Si parte del intestino queda atrapado es posible que las heces no puedan pasar. Hablamos entonces de hernia encarcelada. Esto puede causar dolor, náuseas, vómitos e hinchazón abdominal, distensión. El intestino o un trozo de tejido graso puede hincharse y quedar fuertemente atrapado, estrangulado en la hernia, lo que provoca la muerte del tejido, gangrena. En estos casos hay que operar inmediatamente. Reparar la hernia también puede aliviar los síntomas de dolor y molestias y hacer desaparecer el bulto. La hernia no se cura sola. Si no molesta lo más probable es que se pueda esperar a operarse. Puede empeorar pero también puede que no. Con el tiempo las hernias tienden a agrandarse a medida que la pared muscular del vientre se debilita y sobresale más tejido. En algunos casos las hernias pequeñas e indoloras nunca necesitan reparación. Existen dos tipos de cirugía de reparación de hernias. Cirugía abierta de reparación de hernia. Se interviene a través de un corte en la ingle. Esta operación es segura y eficaz y se viene realizando desde hace muchos años. Reparación laparoscópica de hernia. Es otro método disponible para adultos. El cirujano introduce un endoscopio delgado e iluminado a través de una pequeña incisión en el abdomen. Los instrumentos quirúrgicos para reparar la hernia se introducen a través de otros pequeños cortes en el abdomen. Esta opción puede tener algunas ventajas sobre la cirugía abierta en ciertos casos. Después de una operación abierta de hernia pueden pasar hasta cuatro semanas antes de que se puede empezar a realizar actividades exigentes, quizá algo menos con la cirugía laparoscópica. Puede utilizarse una malla o un parche sintético para reparar la hernia. El uso de estos últimos se está generalizando en adultos ya que puede reforzar la pared abdominal, reduce las molestias tras la cirugía y hace menos probable la reintervención. Se puede aplazar la operación si la hernia es pequeña y asintomática o las molestias son tolerables o la hernia puede empujarse hacia el vientre o desaparece al tumbarse. Si no se puede empujar hacia atrás hay que operar antes. También puede ser una buena idea posponer la operación si se están tomando medicamentos como anticoagulantes que no pueden suspenderse para la operación. Se tienen otros problemas de salud que hacen que la operación sea peligrosa. Se tiene una infección cutánea que podría infectar también el material utilizado para reparar la hernia. El médico ha sugerido que el uso de soportes, bragueros o corsés, podría ser de ayuda. Estos dispositivos no se recomiendan para tratar las hernias y a veces pueden ser más perjudiciales que beneficiosos. Puede haber casos en los que el médico considere que un braguero puede funcionar, pero son raros. Las hernias no desaparecen por sí solas. Solo la cirugía puede reparar una hernia. Muchas personas pueden retrasar la intervención durante meses o incluso años. Y puede que haya quienes no necesiten operarse nunca de una hernia pequeña. Si la hernia es pequeña, asintomática o los síntomas no molestan mucho, es razonable esperar hasta la aparición de síntomas. Con el tiempo las hernias tienden a agrandarse a medida que la pared muscular del vientre se debilita y sobresale más tejido. Muchos médicos recomiendan la cirugía porque previene un problema poco frecuente, pero grave, llamado estrangulamiento. Esto ocurre cuando un asa de intestino o un trozo de tejido graso queda atrapado dentro de la hernia y se interrumpe su riego sanguíneo. Hay que hablar con el médico antes de utilizar un corsé o un braguero para sujetar la hernia. Estos dispositivos no se recomiendan para tratarlas y a veces pueden ser más perjudiciales que beneficiosos. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.